Solo dos años y medio después de la implantación de los coches de efecto suelo, con una dimensiones nunca vistas, que buscaban el aumento de los adelantamientos, algo nunca logrado sino al contrario, la FIA y la F1 vuelven a dar un giro total a los monoplazas y anuncian el nuevo reglamento para 2026. A través de un vídeo de la Federación Internacional, Nicolás Tombafís, director técnico de la FIA, ha desglosado las líneas maestras de lo que será la categoría dentro de dos años. Los motores se llevan desarrollando ya desde hace tiempo, pero el chasis es una hoja en blanco, pues hasta el 2 de enero de 2025 ninguno de los equipos podrá trabajar en ese monoplaza de 2026, con el fin de evitar que los grandes adelanten trabajo respecto a los menos pudientes, en la búsqueda de una igualdad que solo está empezando a llegar ahora. Casi siempre es igual. En cada cambio de reglamento hay un equipo que se destaca sobre todos, como Mercedes en la era híbrida, 2014-21, o Red Bull con el efecto suelo, 2022-25, y cuando la competencia empieza a alcanzarles, se llega a un nuevo cambio de normas que nadie entiende en su objetivo. El anuncio de la FIA llega ahora cuando la superioridad de Red Bull empieza a verse amenazada y cuando se espera un 2025 con cinco equipos muy parejos en cabeza. Hay que desear que esta vez el cambio de reglamento sea más cercano a lo que se persigue, sin cambiar la esencia de la F1. La mitad de la entrega será eléctrica, unos 350 kW. Es el cambio, en línea con el propósito de la huella de carbono cero para 2030. La mitad de la potencia de los propulsores llegará de la parte eléctrica, ERS, sistema de recuperación de energía, que pasará de los 120 kW actuales, unos 160 cW, a nada menos que 350 kW, unos 470 cW. Pero el guache, el generador calorífico asociado al turbo, se elimina para facilitar la llegada de nuevos fabricantes. El resto de la potencia seguirá proviniendo de un motor de combustión V6, 1.6, turbo, como el actual, que en lugar de unos 700 cW se quedará en unos 500 cW en los nuevos coches. El motor pesa en su conjunto unos 30 kilos más que el actual, lo que que se ha compensado con chasis y neumáticos, para bajar el total de los 798 kg actuales a solo 768 kg. Cuando empiece la carrera y gracias al menor consumo de combustible y reducción del depósito, el coche pesará 50 kg menos que el de hoy. En principio se designó un 50-50 a la relación entre eléctrico y térmico, pero Red Bull presione desde hace meses con aumentar a un 55-45 o incluso 60-40, en favor del motor de gasolina clásico, por la pérdida de prestaciones que supondría, según las simulaciones que han hecho.